Espacio patrocinado por las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía. En algo más de una semana, el próximo día 23 de este mes de enero, el mundo rural se va a manifestar en Madrid para concienciar sobre la crisis y contra los ataques al campo y a sus gentes y para protestar contra la futura ley de protección animal. La convocatoria, que se ha llamado la Gran Manifestación del Mundo Rural, parte de la Asociación Alma Rural y se realizará en el madrileño Paseo de la Castellana para protestar por la situación que viven las labores desarrolladas en el sector primario. Y es que, según denuncia esta asociación, el campo se encuentra en una situación insostenible, atacado de forma sistemática por intereses económicos e ideológicos que ponen en peligro la subsistencia del sector primario en España. Según las previsiones que maneja Alma Rural, la manifestación va a ser multitudinaria y va a estar apoyada por asociaciones, plataformas y colectivos ligadas al mundo rural y los sectores y agrupaciones afectadas por la futura ley de protección de derechos de los animales. Esa manifestación va a estar también en ella, va a estar presente también el caballo, mejor dicho, 50 caballos que con su presencia quieren reivindicar la defensa del medio rural en el que tanto tiene que ver el equino. Carlos Bueno es el secretario general de Alma Rural y además es el coordinador de esta gran manifestación del mundo rural. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Inma. Muchas gracias por darnos un poquito de voz para transmitir la situación que estamos padeciendo. Nada, encantada. Eso tiene que servir la radio para ser de utilidad. Carlos, gran manifestación del mundo rural prevista para el domingo 23 de enero. Yo he esbozado un poquito lo que reclamáis, pero ¿qué es lo que pedís? Cuéntamelo para que todo el mundo se entere. Carlos Vamos a ver. Llevamos muchos años aguantando, soportando diferentes iniciativas, especialmente legislativas, que nos están afectando en el desarrollo de nuestras actividades. Entonces llega un momento en el que te pones a mirar para los lados y te encuentras con que la agricultura está exactamente igual, la ganadería está exactamente igual, la familia de mujeres rurales. Estamos todo el mundo padeciendo una situación muy complicada. Entonces se promueve una reivindicación, en primer lugar, para dar visibilidad a la sociedad de estas problemáticas y, en segundo lugar, para intentar mejorar cosas. Lo primero que provocamos con esta manifestación, el primer objetivo es mostrar la unidad de todo el mundo rural. Hasta ahora todo se ha hecho por separado. Algunas veces incluso separado por sus sectores. O sea, se han reivindicado los tomates, o sea, se han reivindicado el tabaco, pero no se ha reivindicado la agricultura. Entonces aquí tenemos la agricultura, la ganadería, dentro de la ganadería la de carne, la de ovino, la de cabrino, la de equino, e incluso hasta los productores de leche. También se reivindica, en este caso, todo lo que es caza, cetrería, gallos, perros de trabajo, etcétera. O sea, la unidad de todos estos colectivos. La segunda línea que queremos promover es que se tenga en consideración nuestra situación y nuestra experiencia a la hora del legislar. Tenemos que influir sobre legislaciones, políticas agrarias, políticas ganaderas, políticas medioambientales. Estamos sufriendo una serie de consecuencias que no tienen nada que ver con la realidad, que se plasma en un papel, pero luego no se pueden llevar a práctica. Entonces eso hay que cambiarlo. Y la tercera línea que queremos ver es informar a la sociedad. La sociedad debe conocer lo que está pasando, que la sociedad se solidarice con el mundo rural, se solidarice con el sector primario, porque necesitamos cambiar cosas. Entonces este es un planteamiento más que nada revolucionario, en el sentido de que no solamente en el sector rural, también en la sociedad. Y por último, que es el cuarto objetivo, los medios de comunicación. Necesitamos que los medios de comunicación transmitan, difundan y den voz al mundo rural, que siempre está callado y nunca falla. Por un momento atrás, con la filomena o con la pandemia, no ha faltado la comida, no ha faltado ni la carne, ni el pescado, ni ha faltado la verdura. Entonces el mundo rural siempre responde. Claro, claro. Es que el mundo rural y el campo siempre es el gran olvidado, el que paga el pato. Y como tú dices, en la pandemia se ha demostrado que gracias a este sector comen las grandes ciudades. O sea, eso es una realidad. Exigís, Carlos, la retirada de ese anteproyecto de ley de protección del bienestar animal, creada por ese Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que no se proceda a su tramitación. Una de las quejas principales que se han vertido contra esta ley desde muchos sectores es que está basada en una clara ideología animalista y que además no sabe de lo que habla, que además se ha redactado sin tener en cuenta los sectores y colectivos afectados, que son los que viven del mundo rural, Carlos. Totalmente de acuerdo. Vamos, esto es un planteamiento, una disposición que viene de Europa, que viene orientado inicialmente a lo que sería una actividad familiar, una actividad de mascota, más orientado a un apartado muy personalista. Totalmente. Se extrapola ese planteamiento, se extrapola en el apartado de mascotas, se extrapola en el apartado de desarrollar las actividades con tus propios animales y ahora lo meten en el mundo rural. No tiene nada que ver un perro de casa con un perro que está los 365 días con el ganado. Pero es que no contento con esto, se empiezan a meter también con otros apartados como son procesiones, cabalgatas, romerías, todo el tema del rocío. Ahora mismo tendremos un montón de caballos del rocío, tendremos un montón de caballos también de la Feria de Abril de Sevilla. Todos estos están aceptados por una normativa que la línea roja se ha puesto donde ellos han querido y sin contar con nadie. Es más, es que ni los propios veterinarios están de acuerdo con la gestión que se están planteando. Se escudan de que han estado hablando con colectivos que le han avalado, pero los objetivos que le han avalado son los mismos con los que ellos se relacionan, colectivos animalistas, colectivos ecologistas, que están también muy lejos de la realidad del trabajo que se desarrolla en el campo. ¿Qué previsiones de participación para esta gran manifestación manejáis, Carlos? Bueno, la previsión es muy complicada de decirlo, pero sí es una previsión importante. Por ejemplo, te puedo decir que de Asturias viene la Asociación de Ganaderos Asturianos, que vienen más de 500 ganaderos, que son los que traen los tractores, que vienen 40 tractores, como te decía. De Galicia lo está movilizando todo, gran parte, agromuralla, que también es una asociación de ganaderos muy afectados con el tema de la leche o muy afectados con la problemática de la carne. De Castilla y León viene muchísima gente afectada por la situación que están padeciendo con el lobo ahora mismo. Ahora mismo la movilización es total. De Andalucía vienen agricultores de casi todos los sectores, empezando por el tema del cítrico, continuando con tabaco, continuando con cualquier arroz. Por ejemplo, todos los colectivos estarán presentes en la manifestación. El aceite tradicional también está. Y el caballo, Carlos, que habéis conseguido hacerle visible y habéis conseguido el permiso para que 50 caballos se manifiesten por la castellana. Queremos sensibilizar a la sociedad y a los medios de comunicación para que transmitan la importancia que tiene el caballo en todas nuestras actividades. El caballo no es solamente el animal en el que paseamos y montamos. No, no, el caballo también desarrolla un montón de funciones dentro del campo. Ahora mismo se están recogiendo aceitunas en muchos puntos de la Sierra Morena o diferentes puntos de la zona de Jaén, gracias a los caballos, a las mulas. Entonces, tenemos que tenerle un respeto y tenemos que tenerle un aprecio y un agradecimiento. Entonces, no se puede tratar al caballo como un objeto que mucha gente lo tiene. No, no lo es. No lo es. Entonces, me parece erróneo. Y tenemos que transmitir a la sociedad que sí, que hay gente que vamos a sacar el caballo a pasear, pero también desarrolla otras funciones ese caballo incluso con esa misma persona. Eso es lo que queremos transmitir. Queremos que se den cuenta que no se puede guiar la opinión pública por la idea de cuatro personas, que hay mucha información detrás que se está ocultando y se está manipulando. Bueno, pues ya lo han escuchado. Domingo 23 de enero de 2022, gran manifestación del mundo rural en La Castellana, en Madrid, para defender y proteger los intereses del campo, del mundo rural y del patrimonio natural y cultural de los pueblos de España. Manifestación convocada por Alma Rural, cuyo secretario general es Carlos Bueno. Bueno, Carlos, ojalá que sirva para hacer escuchar la voz de la gente de los pueblos, de la gente del campo, que nunca se nos tiene que olvidar, que es el origen de todo. Y muchas gracias por contárnoslo aquí en Rienda Suelta, Carlos. Muchísimas gracias, Inmaculada. Y aprovechar para animar a toda la gente. Esto es un problema que tenemos en el mundo rural, pero la ciudadanía, el consumidor, también está sufriendo estas consecuencias. El consumidor que se una a nosotros, que nosotros somos los que estamos velando por la alimentación y por que lleguen las cosas adecuadamente al consumidor. Así que los animo a que estén con nosotros el día 23 de enero en Madrid. Muchísimas gracias. En la castellana. Un abrazo fuerte, Carlos.